Un día por sorpresa le dije a mi padre que había decidido viajar hacia el norte que estaba cansado de tanta pobreza y que yo quería poderlo ayudar Con mucha tristeza me dijo mi padre hijo no te vayas, no me dejes solo yo ya estoy muy viejo, tal vez cuando vuelvas debajo de tierra me vas a encontrar solo dejé yo a mi padre solo labrando la tierra cuentan que lo vean llorando allá junto a su parcela dicen que lo oyen rezando para que a mi bien me fuera y que le pedí a los cielos pa' que yo pronto volviera y donde quiera que te encuentre viejo y no lloremos de... Se fueron los años, muy poco escribían y al paso del tiempo yo me fui olvidando pero un día de pronto llegó la noticia que mi viejecito estaba agonizando ahora que regreso mi padre está muerto como él me lo dijo está bajo tierra a mi me destroza el remordimiento y haberlo dejado solo tanto tiempo solo dejé yo a mi padre solo labrando la tierra solo labrando la tierra cuentan que lo vean llorando allá junto a su parcela dicen que lo oyen rezando para que a mi bien me fuera y que le pedí a los cielos pa' que yo pronto volviera y que yo pronto sepa a mi bien me la τη ap 이상 считas y que yo pronto sepa pa' que yo pronto sepa de de